Aguas con los jequenes Allá en las haciendas cuando voy a la playa Me salen los jequenes y me de una rascadera Una rascadera, una rascadera Una rascadera, una rascadera Una rascadera, ay mamá Allá en Panar de Cuautla cuando voy a la playa Me salen los jequenes y me de una rascadera Una rascadera, una rascadera Una rascadera, una rascadera Una rascadera, ay mamá Ráscate arriba, ráscate abajo Ráscate arriba, ráscate más Ráscate arriba, ráscate abajo Y con el ritmo y el sabor A Marea Musical Querías Allá para San Blas cuando voy a la playa Me salen a los quejen y me da una rascadera Una rascadera, una rascadera Una rascadera, una rascadera Una rascadera, ay mamá Allá para Matanchen cuando voy a la playa Me salen a los quejen y me da una rascadera Una rascadera, una rascadera Una rascadera, una rascadera Una rascadera, ay mamá Rascadera, rascadera, rascadera Rascadera, rascadera Ráscate abajo, ráscate arriba, ráscate más Ráscate arriba, 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 r